hola hola soy Anakin Raider subo noticias tops y tutoriales sobre videojuegos y bienvenidos amigos a esta misión llamada salvar no en A Plague Tale Requiem eso sí les aclaro que hay dos misiones que se llaman salvar no la primera que es un en un barco cierto del capítulo pasado que la subí ya mi canal la dejo aquí en la esquina superior derecha y el vídeo también lo dejo al finalizar este vídeo y esta es la segunda misión amigos que se llama salvar no pero esta ya es un poco más larga bueno haciendo esa aclaración ahora sí sin más preámbulo comencemos bueno amigos aquí está luchando Arnaud con el conde señores y pues mientras él lucha toca colaborarle esta batalla no es complicada pero tampoco voy a decir que es fácil ok aquí toca estar muy en la jugada porque primero hay un lancero y un arquero allá arriba en esa colinita y desde ahí nos lanzan flechas constantemente y segundo pues como pueden ver amigos estos personajes pues aunque no tienen casco los podríamos matar con la piedra pero como tiene el escudo se nos dificulta entonces hay que buscar el momento correcto que lanzarle lo que encontremos amigos literalmente lo que encontremos para distraerlo y así poderlos pegar también hay otro tipo de vamos a ver aquí este mira aquí me golpeó hay otro tipo de rivales amigos que son los de armadura que eso ya son más complicado listo entonces aquí yo no veía como al principio hacerle daño a este señor entonces no se me ocurría sino huir y por eso es que ustedes ven corre y corra como un cobarde ok pero ya pronto lo eliminaremos mira aquí esto le digo entonces aquí le golpeamos a esto y ahí si ya él se distrae le golpeamos en la cabeza y listo mira ahí está arriba este señor pero este tiene casco entonces no toques con con la ballesta ok pero ese de arriba me mató muchas veces ok valga la aclaración si el de arriba ese usted se descuide señores y hay que acabarlo rápido porque ese es ese es el que más no se elimina el que está arriba inclusive más que los soldados de escudo y de armadura de abajo ok pero éste tiene aquí casco entonces esa es la cosa que complica un poco aquí ya con con la ballesta listo perfecto vamos a ver qué más se nos presenta acá aquí escasez de flechas no yo no sentí escasez de flechas no si están escasas obviamente pero ahí lo necesario o sea por eso no vamos a sufrir por lo que más se complica bueno mira que hay uno con armadura si ven por lo que más se complica uno es en eso hay que lanzarle algo y a veces no hay que lanzarle yo a veces le lanzaba el stinger y si lo distraí un poco mira aquí lo llevo a esta zona y ahí él se distrae pero no veía ahora por detrás ahí está el coso de la armadura el cosito listo ahí ya se la hacemos caer y lo rematamos bueno aquí esto tiene que ver con uve escuchen a ver aquí no acaba la visión ojo la visión no ha acabado esta es la primera parte nomás aquí a misa les ruega que se vayan pero nadie hace caso y aquí continúa el condi y arnó peleando ok bueno amigos en esta parte ojo que continúan las flechas las lanzas pero se complica un poco más digamos así por esta neblina acá y ya es causada por la por la nébula ya la enfermedad ha tomado para ese total control de hugo y por eso es que en esta zona como estamos cerca de hugo pues también se ve afectada por esto listo aquí toques actuar muy rápido y procede lo mismo de la vez pasada a veces no es por falta de flechas de sino por los de armadura que esos son los que nos complican a ver aquí miramos y pues acá se sigue no sé si se coloca amarillos porque lo podemos matar ahí sí claro por ejemplo este aunque no lo veamos sabemos que no tiene casco porque se tiene muchos rivales señores toca tener paciencia bueno este es uno con armadura porque mire no se coloca amarillo a ningún lado yo aquí estoy creando distractores a ver no estrés de armadura no es de casco es de perdón de escudo cual casco aquí le correteamos un poco es que la verdad no veo que lanzarle vamos a lanzarle esto a ver pero mire que no me respondía el control no sé ahí estaba intentando intentando lanzarle eso pero no nada nada de nada vamos a ver si con una piedra si efectivamente si se pone a ver listo ya acabamos con este pero son muchos más señores son muchos más los enemigos a ver si con una roca no esto es de armadura o no no es de armadura no es de casco casco no más entonces este la verdad pues es fácil no estos son los más fáciles digamos así bueno los más fáciles son los de los que no traen nada obviamente pero este que trae solamente casco pues es con la ballesta fácil aniquilarlo este es de lanza los lanceros no traen usualmente no traen que no traen armadura ni casco bueno amigos a mí se ha lucido y pues obviamente aquí está angustia señores porque no está con hugo hugo se lo llevó el conde y no sabemos dónde está y este era el el peso pesado señores aquí era el soldado con armadura con casco con todos los juguetes aquí lo entretenemos a ver y póngale cuidado la muerte de este le quitamos por acá y cae la armadura pero increíble van a ver ustedes le clavo la flecha y no muere toca meterle otra ahora menos mal que como les digo con esa sí ya cae como les digo señores las flechas aquí en este juego perdón en esta parte no escasean y aquí amigos es la parte más triste del juego digámoslo así la que no me gustó bueno era necesario la muerte de arno van a ver porque pues era un personaje muy querido no bueno amigos espero les haya gustado este vídeo dejen like comenten lo que quieran activen la campanita y como siempre si les gusta mi contenido no duden en suscribirse a mi canal sean felices ana quien les dice los dejo chau chau